Hola, soy Jenny. Soy de Inglaterra. Vivo en Londres. Quiero aprender español porque quiero viajar en América del Sur. Estudio español cada día. Practico en mi casa por internet y con un libro. Debo hablar con españoles. Creo que vocabulario es fácil, pero la gramática es difícil. ¿Desde cuándo aprendo español? Aprendo español desde hace un mes. Hablo bien inglés, por supuesto. Y hablo un poco de holandés. Es por hablar bien español. ¿Qué hace para aprender español? ¿Qué hace para aprender español?